Bienvenidos, estos son los Minitips y hoy vamos a hacer diferentes looks con pañuelos como tops. Llegó la primavera, verano y una de las tendencias más fuertes que podemos ver dentro del street style y de las pasarelas es usar los pañuelos como tops, como partes de arriba de nuestras looks. Así que en este video les voy a dejar algunas ideas para que puedan inspirarse a agarrar los pañuelos que tienen en su guardarropas y utilizarlos de una manera diferente. De los primeros que vamos a usar son estas tipo bandanas que vienen en muchos colores. Lo que vamos a hacer con la primera es dividirla en un triángulo. Fíjense porque depende del pañuelo, el tamaño del pañuelo es depende del tamaño del top que nos va a quedar. Así que si queremos un top un poco más amplio busquemos pañuelos más grandes. Este viene en varios tamaños, yo tengo todos iguales pero viene en varios tamaños. Vamos a doblarlo a la mitad y lo vamos a utilizar de esta manera. La opción número dos es el mismo pañuelo pero en vez de utilizarlo así lo vamos a dar vuelta y lo vamos a usar de esta manera. Para esto es clave lo siguiente. Uno, un collar y dos, muchos lo hacen con una cinta bifaz y se hace de la siguiente manera. Lo ponemos con una servilleta y doblamos esta parte y lo agarramos de atrás. De esta manera nos queda, acá esto yo lo tengo suelto pero si quieren lo pueden enganchar con una cinta bifaz, con un alfilar de gancho o le ponen algo ahí para que lo sostenga y le queda un top con la espalda descubierta y hecho con un pañuelo. Ahora si queremos optar por una opción más elegante, el pañuelo de antes era como de algodón, este es de seda. Es el mismo formato, esto también se vio mucho en el street style, triángulo y en la parte de atrás lo agarramos con un nudo. La diferencia con los pañuelos de seda que los de algodón usamos antes es que tienen más colores, más estampas y a veces son más larguitos. Entonces esto nos da como cierta formalidad al look y lo podemos combinar, no sé, con un pantalón de vestir tiro alto y hacer un look un poco más arreglado. Otra opción para hacer tops con un pañuelo es el siguiente, tenemos este pañuelo que es un poquito más grande, vamos a agarrar dos puntas, lo anudamos como para que entre la cabeza, ¿no? Metemos y después las dos puntas que están abajo hacemos como taca taca, las subimos ahí y las atamos atrás. La parte del escote va a depender de cuán fuerte hagamos el nudo, si lo hacemos más flojito queda más escotado, si lo hacemos más ajustado queda más tipo halter. Y acomodamos para que se vea bien, fíjense que tenemos un top sin espalda. Ahora vamos a agarrar dos pañuelos, podemos elegir dos pañuelos que sean iguales o dos que sean distintos pero que coincida algo, en este caso son los dos de la misma marca y los dos tienen verde y fucsia, que me encantó, así que voy a utilizar estos dos, pero pueden ser dos iguales. Lo que vamos a hacer es agarrar los dos por las puntas y unirlos y los vamos a poner en la parte de atrás. Ahora podemos hacer diferentes cosas, la primera es agarrar los picos acá y unirlos por acá, vamos a hacer como un top escotado, lo que sobra lo agarramos por atrás. De esta manera nos queda un top con dos pañuelos, súper lindo, bastante escotado pero que cubre bien. Otra opción de usar los dos pañuelos es de la siguiente manera, los atamos como atamos antes entre sí, los ponemos sobre el cuello y podemos o usarlos de esta manera, o sea abiertos ahí y poniéndole un cinto acá, o cruzándolos en la parte de arriba y armando un top así. Es como queda, lo cruzamos ahí, lo cruzamos abajo y esto lo van a ir acomodando con el cuello y con lo fuerte que atén el nudo de atrás. Esto con un pantalón tiro alto queda un look excelente hasta por un casamiento les diría. Ahora les voy a mostrar una opción parecida a la anterior pero con un solo pañuelo. Tenemos este que es un pañuelo bien grandote, lo dividimos en triángulo y agarramos la punta del triángulo, que en mi caso son como dos, y las pegamos ahí, ¿no? Agarramos así y las cruzamos. La última opción que les traigo, no la puedo hacer en vivo porque me voy a quedar en bola, pero es agarrar el pañuelo bastante ancho y hacerle un nudo en el frente. Fíjense que queda súper bueno, cuanto más busto, más grande el pañuelo, en mi caso como no tengo tanto puedo usar uno más bien chiquitito. Miren cómo queda, queda súper bueno. Yo lo que les recomiendo, si quieren usarlo por ejemplo para un evento o para una fiesta, es utilizarlo como si fuera un top, bien cortito, y llevarlo con algo tiro alto que va a quedar buenísimo. Espero que les hayan servido todos estos tips para usar los pañuelos de una manera diferente y cuéntenme abajo cómo los usan ustedes o mándenme fotos por privado. Nos vemos la próxima, hasta luego, chao, chao.